Mérida ha cambiado mucho, sobre todo la parte norte. Después de ver enequenales, comunidades rurales, en donde había el autocultivo, donde se fomentaba el cultivo de las legumbres como parte de la herencia de las haciendas enequeneras, hoy vemos grandes edificios, vemos grandes fraccionamientos y muy exclusivos. Mérida ha cambiado. Gracias por acompañarnos en este programa, Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos y científicos en Yucatán. Yo les voy a presentar este libro, Globalización Económica, Expansión Urbana y Rururbanización en el norte del municipio de Mérida, Yucatán. Y es un gusto volver a entrevistar al doctor Jorge Pacheco Castro, quien es académico e investigador del Centro de Investigaciones Regionales Doctor Hideo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y también al licenciado Roger Agustín Cruz Arcona, quien es licenciado de Diseño de Hábitat. De Diseño de Hábitat. Gracias, doctor. Vemos este fascinante libro. Para empezar, en su capítulo 4, los cambios en la organización familiar y en las relaciones sociales. ¿Cómo han cambiado las comunidades? Pues mira, Freddy, la verdad es que a raíz de todo este proceso de expansión urbana, de cambio en lo que es el uso del suelo, de lo que es la urbanización que se ha penetrado hacia estas comunidades, pues realmente la vida y las relaciones sociales de las familias campesinas, antaño campesinas, antaño productoras de Nequén, y productoras de aquellas hortalizas que, como señalabas, en un principio cuando íbamos hacia Progreso, pues podíamos observar que tenían en la vera de la carretera la producción de lechuga, de hortalizas, que precisamente para las épocas de Navidad vendían rábanos, cilantro, lechuga, remolacha, que se usaba mucho en las ensaladas navideñas, pues prácticamente esto fue desapareciendo a costa de la expansión de la carretera de esta autopista Mérida-Progreso, que precisamente surge con la necesidad de detonar el desarrollo de la ciudad de Mérida hacia el norte. El libro precisamente trata de demostrar cómo la ciudad de Mérida, hacia lo que es el norte de la misma, pues ha sido uno de los lugares más privilegiados desde épocas históricas, desde épocas de las grandes haciendas, eran los lugares privilegiados de las familias de la Casta Divina, donde edificaban sus haciendas, donde edificaban sus quintas de descanso, cuando ellos vivían todavía aquí en el centro de la ciudad. Realmente este era un lugar todavía campirano, y allá precisamente tenían sus grandes haciendas, que hoy las podemos ver en el Paseo de Montejo, en Santana, en diversas partes de lo que es Isimna, por ejemplo, que era una población muy importante. Bueno, al final de cuentas, el norte siempre ha sido predilección de las élites de la sociedad yucateca. Desde luego, el crecimiento urbano ha sido a costa de la sociedad maya, de las comunidades originarias, y precisamente este crecimiento urbano, pues aconteció a raíz del problema de la desaparición de la industria del Enequén. Al desaparecer la industria del Enequén, pues esto dejó a las familias campesinas, productoras, trabajadoras de estos ejidos enequeneros, pues inactivos, y realmente lo primero que hicieron fue migrar definitivamente hacia la ciudad de Mérida en busca de las actividades económicas que les permitieran obtener los recursos necesarios para dar de comer a sus familias. Y esto junto con el problema de la aparición, digamos, precisamente de los fenómenos naturales como el huracán Isidoro, que vino en aquellos momentos, y de los cambios también políticos, económicos, que suceden en el país, pues se da conjunción de fenómenos, factores naturales y factores humanos, que de alguna manera tienen que ver con la transformación que sucede en el norte. Definitivamente los campesinos ejidatarios, pues se dedicaron a trabajar en la ciudad, en tanto que los gobiernos en turno empiezan como a expropiar estas zonas de las poblaciones que están ubicadas al norte, cabe señalar que son las más caras, y cabe señalar que estudiamos en el libro, se trabajaron dos comisarías del norte del municipio de Mérida, que una es Chablical, la otra es Citiá, y tres subcomisarías, Totsil Norte, Santa Getúl de Copó y Temuzón Norte. Todas ellas, la mayoría, ya están encapsuladas totalmente a lo que es la mancha urbana de la ciudad, que ha crecido de una manera difusa, porque vemos manchones, pequeños asentamientos, que no es más que fraccionamientos privados, con casas verdaderamente caras y ostentosas, que es para gente de alto poder adquisitivo. Asimismo, han proliferado plazas comerciales, centros comerciales, universidades, y todo un conjunto de desarrollos inmobiliarios y económicos, como son las grandes plazas comerciales, que al final dan una sensación de modernidad de la ciudad de Mérida, y con ello todo un proceso de cambio en las actividades económicas. Aquí empieza a desaparecer lo que es la familia campesina. La familia campesina ya deja de... y allá nos vamos al aspecto de las relaciones sociales, porque uno de los aspectos fundamentales en la inserción de la mano de obra del campesino ejidatario a lo que es el mercado laboral urbano, fue precisamente la individualización de las relaciones sociales y de las relaciones laborales. O sea, para comenzar, la familia dejó de ser una familia extensa, los hijos dejaron de depender del padre para obtener terrenos y trabajar en ellos, y los padres, pues a final de cuentas, se dedicaron a las actividades laborales, dejando a un lado la actividad. De pronto sucede el cambio al artículo 27 constitucional, en 1992, que venía a abrir las tierras a libre mercado. Nos vamos a un corte comercial. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos. Y es un gusto estar conversando con el doctor Jorge Pacheco Castro. Él es académico, investigador del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi de la Guadi, y nos está presentando su libro, que vale la pena adquirirlo, Globalización Económica, Expansión Urbana y Rururbanización, en el norte del municipio de Mérida, Yucatán. Doctor, ¿cómo ha cambiado la costumbre de los habitantes de estas comisarías, por ejemplo, la comisaría de Chablecal, y los nuevos habitantes que llegan a colonizar esos lugares, respetan a las gentes? Pues mira, no podemos hablar de una falta de respeto o de un no respeto a los nuevos pobladores. En ese sentido, podemos hablar de dos tipos de habitantes, por ejemplo, en la comisaría de Chablecal. Uno con la gente que los fraccionamientos cercanos y que son fraccionamientos cerrados, privadas, en las que los habitantes de las poblaciones… ¿Con contra el club? Exactamente. Has dicho la palabra. Que están completamente cerrados, con muros muy altos, que además tienen alambrado electrificado, en donde las personas de la población o de las comisarías, pues no pueden entrar, o sus comisarías no pueden entrar más que como fuerza de trabajo, o como sirvientes, tal vez, como mozos, como fueron en la época de las haciendas. Y, a final de cuentas, podemos hablar de una integración, más que hablar de un respeto o no respeto, sino de una integración a este proceso de desarrollo, o a una integración marginal. Aparentemente, el desarrollo urbano llevaría el cambio en la situación económica de las familias… ¿A la movilidad social? A la movilidad social, se supone. Pero, en realidad, esto no ha sucedido así, porque, a final de cuentas, ellos no dejan de ser trabajadores aquí, desde el sector servicios, básicamente como albaniles, como carpinteros, como herreros, como un conjunto de actividades que ya no son… ¿Qué han servido sus tierras por tener un sueldo o un trabajo seguro? Un trabajo seguro, o tener un trabajo seguro, o semiseguro, efectivamente, porque no todos tienen la posibilidad de tener un trabajo seguro con todas las prestaciones de ley. ¿Hasta para eso? Hasta para eso. Y, precisamente, en un huracán semejante como el que recientemente tuvimos, pero que fue de mayor impacto, que fue el huracán Isidoro, la mayoría de las casas de estas comisarías del norte perdieron sus techos, cayeron sus muros, y tuvieron muchos problemas para recuperarse. Desde luego, ya la gente que tenía poder adquisitivo y que la industria inmobiliaria, la denominada industria inmobiliaria, estaba presionando a los campesinos para que les vendieran sus terrenos, incluso les coqueteaban, llevándoles vehículos de último modelo a cambio de que les cedieran sus terrenos o que les vendieran sus terrenos, y esto, a final de cuentas, consiguieron su objetivo, porque cuando viene el huracán, pierden sus techos, pierden sus casas y la posibilidad de poder recuperarse, pues lo que hicieron aquellos ejidatarios que todavía tenían derecho a la tierra, pues fue firmar, ir firmando y vendiendo sus terrenos. En este sentido, es que, por ejemplo, en Chablical se han presentado muchos problemas de estos, porque algunos de los campesinos, o los hijos de los campesinos actualmente, quisieran recuperar o no permitir que se sigan vendiendo los terrenos. ¿Qué tanto puede impedir que se venda los terrenos? Pues ahorita es muy difícil. Yo siento que es más por el hecho mismo de obtener un recurso más, porque lo que se está vendiendo ya, lo que se quiere vender es el fondo legal, o sea, el espacio donde debe crecer la población, y esto a final de cuentas es muy difícil que no lo pudieran vender, sobre todo ante las necesidades, ante la falta de recursos económicos para satisfacer todas las necesidades y sobre todo para obtener muchos de los recursos que ahora ya se nos han vuelto necesarios, como el internet, como son el uso de celulares, como es el hecho de irte a la plaza, a la isla, aunque no seas consumidor, porque no puedes ser consumidor, simplemente para pasear en esos nuevos lugares. Entonces, realmente ha habido un cambio muy importante en términos de lo que pero te comentaba con respecto a la gente que vive, que son los de los fraccionamientos y a los nuevos a los nuevos habitantes de las poblaciones que están, por ejemplo, en Chablical, que compraron terrenos grandes a campesinos que dividieron sus solares y los vendieron. Entonces, estos son los denominados urbanitas porque se pasan de vivir de la ciudad y compran terrenos dentro de las poblaciones y hacen sus casas enormes en la población. Y aquí podemos ver que no hay una integración tal cual se pensaba porque esta gente que vive allá, los urbanitas, los nuevos habitantes de estas poblaciones, pues continúan realizando sus actividades acostumbradas, pues comprando en los supermercados, en los grandes centros comerciales, continúan yendo a las tiendas pues de la elite social y a final de cuentas la tiendita de la esquina, los tendejones del pueblo o el mercado del pueblo no son realmente los lugares donde ellos van a consumir. De hecho, los pobladores dicen que muchas veces ni conocen ni saben quiénes pasan por sus casas. O sea, pasan, por ejemplo, incluso ahora tienen temor de andar por las calles porque a las horas pico, a la hora que hay que llevar a los niños a la escuela los carros de último modelo que pasan por allá, pues muchos se están yendo al colegio o a las universidades de paga que hay por allá o se están llevando a los niños en las escuelas también de paga que se han desarrollado y pasan con los vehículos a toda velocidad. Entonces, aquella costumbre de mandar a los niños solos caminando a la escuela, pues ya no es posible hacerlo porque corren el peligro de ser arrollados por los vehículos. Entonces, realmente, el modo de vida de la sociedad, de las sociedades del norte, de la ciudad de Mérida, pues ha cambiado tremendamente, no solamente porque se sienten encerrados y además confrontados con un grupo social que posee de todo y tiene de todo con lo que ellos tienen y lo que esperan tener o lo que quisieran tener. Entonces, aquí hay una, como un problema también de cuestión de identidad, no solamente en términos de la alteridad entre, bueno, yo soy pobre, ellos son ricos, ellos son diferentes a nosotros, o sea, nosotros somos gente de aquí, de la comunidad, sino también con el territorio porque pierden la dimensión en un momento dado cuando tú le preguntas, bueno, ¿dónde haces tu compra? Pues aquí en el mercado, entonces tú le dices aquí en el mercado del pueblo, no, te dicen en el mercado de la ciudad de Mérida, bueno, es que nosotros ya aquí le decimos pueblo porque estamos acostumbrados, pero en realidad la ciudad ya nos alcanzó, ya vienen los camiones, viene la policía, entonces eso precisamente nos llevó al planteamiento, al préstamo conceptual de la urbanización porque nos estamos enfrentando con una población que no se siente ni urbana ni rural y en estos términos lo que podemos deducir es que la integración no ha sido equitativa, no ha sido igual, no ha sido realmente igual porque las condiciones de vida de esta sociedad continúan siendo realmente muy pobres, o sea, pobres o trabajador, una población trabajadora, empleada que sufre día a día el poder darle de comer y satisfacer las necesidades primordiales y las nuevas necesidades que actualmente se han hecho presentes y necesarias realmente para esta sociedad. nos vamos a un corte comercial y regresamos. De manera poética el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán por Teleplay viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos e investigadores y estamos platicando sobre el libro Globalización Económica Expansión Urbana y Rurbanización en el norte del municipio de Mérida de Yucatán y estamos platicando con el doctor Jorge Pacheco Castro quien es investigador del centro regional Hideo Noguchi y también con el licenciado en diseño de hábitat Roger Agustín Cruz Arjona licenciado el cambio de uso de suelo ahora sí en lo que era o es o todavía no es o si es la parte rural de Mérida del norte de Mérida Bueno Freddy pues este cambio del uso del suelo ya se empezó a generar a partir de la reforma al artículo constitucional como bien sabemos y a la creación de la nueva ley agraria pero el parteaguas que se da aquí en la ciudad de Mérida es a partir del año 2003 cuando se crea el plan de desarrollo urbano del municipio y se permite ya la construcción a lo que es el exterior del anillo periférico recordemos que antes el anillo periférico fungía como un anillo delimitador la ciudad llegaba hasta el anillo periférico y todos los demás eran asentamientos comisarías pequeñas subcomisarías a partir de esta nueva este este plan es cuando comienza ya el boom de la expansión en la ciudad todos estos terrenos que ya habían sido adquiridos a través de la especulación inmobiliaria ya se empieza la construcción empezamos a ver lo que es la nueva Mérida empezamos a ver lo que se conoce como las urbanizaciones cerradas estas urbanizaciones que tienen características muy peculiares y muy particulares con habitantes de nivel adquisitivo alto estas construcciones que delimitan que se cierran completamente a los asentamientos originarios y que contrastan si bien como mencionaba el doctor no podemos hablar de si permiten o no permiten pero si hay un contraste entre los estilos de vida claramente y está documentado en el libro que se está presentando para la subcomisaría de Temozón Norte es un ejemplo muy muy marcado lo que sucede por ejemplo en sus espacios claramente lo que es su iglesia la iglesia está documentado de que las propias personas que entrevistábamos que nos contaban que se acercaban a decirnos de paso de ser una pequeña un pequeño espacio con láminas con fotografías que nos mostraron ahorita es una obra de vanguardia completamente climatizada y hasta ellos mismos ya se sienten relegados ya se sienten ajenos ya nos van se siguen dando dentro de esa iglesia climatizada los gremios las fiestas tradicionales ok Freddy sí y no es decir la fiesta se sigue dando pero ya no con el mismo fervor y entusiasmo porque los propios pobladores que eran quienes realizaban las fiestas ahora se ven limitados limitados no pueden entrar con sus estandartes como en Santiago como en San Sebastián con los con los voladores a la iglesia climatizada de hecho una de las quejas recurrentes que se nos comentaba es que ya no podían ir a prender veladoras porque los pisos son de mármol se van a manchar la iglesia está completamente cerrada ya no está abierta a cualquier hora incluso se nos comentaba por los propios vecinos que ya no iban a las misas dominicales de esta comunidad sino que iban a Cordemex ¿por qué? porque en Cordemex veían o ven se sienten más identificados se sienten homogenizados por la propia población porque ahora cuando van a la iglesia los domingos pues ya son carros de lujo los que están en la puerta ya son señoras súper elegantes que si bien a la hora de la paz les dan la paz pero al momento que termina la misa son completamente ignorados regresando un poco a la pregunta acerca de los gremios si se realizan pero por ejemplo lo de los voladores ya tienen restricciones porque los vecinos específicamente de las fincas que está pegado está junto a la entrada junto a determinada hora empiezan a hablar a la policía empiezan a llegar los rondines pues porque ya no se puede les molesta incluso el ruido del propio baile popular que se hacen pero un poco en contraparte pues con ella va a ir popular vamos pero un poco en contraparte los pobladores ya nos ya están se sienten ajenos ajenos a su comunidad porque o sea no puede reventar voladores ya no ya no ya no lo pueden realizar pero lo que te quería comentar algo un poco anecdótico que también comentaban es que ya su espacio ya no es de ellos ya los habitantes de estos nuevos fraccionamientos que no solo son las fincas ya hay muchos alrededor sacan a los perritos a pasear a lo que es alrededor del campo a que hagan sus necesidades fisiológicas y no lo recogen pues que va igual la policía llevan a los caballos a desfogarse lógicamente igual realizan sus necesidades alrededor entonces si hay una dualidad en el uso del espacio y no hay un respeto como tal por eso se menciona no podemos hablar de que hay una contraparte sí o no pero ahí son estilos de vida y necesidades diferentes en estas en estas zonas específicas de hecho en las cinco espacios que se investigaron tienen características muy puntuales muy 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 puntuales por ejemplo en la en la subcomisaría de Santa Gertrudez Copó que ya está completamente ya fagocitada por la ciudad es la única que se encuentra al interior del anillo periférico sucede un caso similar con la fiesta patronal el santo está dentro de la privada de la de la de la subcomisaría entonces solo tienen permitido para la fiesta del santo para la bajada entrar entra un grupo se lleva el santo a la capilla que tienen en la parte exterior y realizan la fiesta y después tienen que devolver el santo otra vez a la capilla que tienen instalada dentro del fraccionamiento este privado y para todas las personas verdad que viven que llegaron a Yucatán no crean que son metralletas ni balazos son voladores usos y costumbres de nuestros pueblos originarios pues doctor doctor Jorge este licenciado Roger es un placer conversar con ustedes para visibilizar que es lo que sigue pasando en las otras comunidades y a ustedes gracias por acompañarnos en este su programa acceso directo muchas gracias y ¡Gracias!